Buenos días a todos, yo creo que vamos empezando esta reunión. Buenos días Liliana, ¿cómo estás? Mil gracias por atender la invitación y su participación en el espacio tan importante de la comunidad Pregunta. Que se ofrece desde la oficina de extensión de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Ya había saludado a Jaime y ha dado las gracias. No sé si ya estás ahí conectada. Ya estoy conectada doctora, buenos días. Ah, buenos días Liliana, qué pena. Supe que ha tenido dificultades de la conexión, la estaba precisamente disculpando. Entonces veo que ya está con nosotros. Nuevamente buenos días y gracias por acceder a este espacio de la Escuela de Salud Pública. Entonces voy a empezar de una vez. Si me hace el favor, un minutico. Entonces que yo estaba aquí ya preparada y se me escapó lo que estaba. Bueno, listo. Entonces, buenos días a todos por estar aquí esta mañana del viernes, previo al puente festivo de la celebración de todos los santos. Y mañana espero que todos tengamos una, realmente una muy buena, desde la responsabilidad individual de cada uno, una buena celebración del Halloween o del Día de los Niños. En el cual lo que prima para todos es la responsabilidad de no contagiarse o no contagiarnos o no contagiar a nadie de este bendito virus que nos está agobiando. Entonces doy inicio a la actividad de la comunidad pregunta. El tema para hoy es básicamente oferta institucional al problema del uso de drogas en nuestra ciudad y en general en todas partes que ha sido un tema que ha, digamos, no solamente permeado a nuestros jóvenes, inclusive adultos, sino que también tiene toda esa otra connotación en el tema de la incidencia sobre la delincuencia y la violencia y que llevamos muchos años con este flagelo sobre nuestra población. Entonces, básicamente les cuento que la comunidad pregunta es un espacio de carácter académico convocado y liderado por la oficina de extensión y proyección social de la Escuela de Salud Pública, en la cual se discuten temas especialmente relacionados con el bienestar, calidad de vida, derechos y deberes, servicios públicos y en general temas que interesan a la comunidad. Con esta iniciativa se espera brindar herramientas y conocimiento a la comunidad para que participe activamente, tome decisiones informadas, defienda sus derechos y cumpla con sus deberes. La metodología consiste en una conferencia de dos horas, tenemos dos invitados, la primera hora la haríamos con la invitada Liriana Otálvaro, ya la voy a presentar, y la segunda hora estaría a cargo de Jaime Alberto Marulanda, que también lo presentaré en un momentico. La cual, en la primera hora se harán dos presentaciones magistrales por parte de los invitados y en la segunda hora se harán rondas de preguntas directas dirigidas a los conferencistas acerca del tema que estaré coordinando yo. Me presento, que no lo había hecho, qué pena con ustedes, yo soy María Isabel Gutiérrez, soy profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, y en este momento estoy coordinando la oficina de extensión, les doy la bienvenida a todos y paso a presentar nuestros conferencistas. El primer conferencista, la primera, perdón, conferencista es Liliana Otálvaro, responsable de la línea de salud mental de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, es trabajadora social, especialista en administración pública y es magíster en políticas públicas. Muy bienvenida, estamos muy contentos de que nos haya aceptado la invitación y toda la comunidad estará esperando su presentación desde la Secretaría de Salud Pública. Y también nos acompaña Jaime Alberto Maruranda Ospina, terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle, especialista en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con formación en reducción de riesgos y daños frente al uso de sustancias psicoactivas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias Jaime, además con Jaime tuvimos la oportunidad de trabajar y él lideró el tema de sustancias psicoactivas en el proyecto Tips Jóvenes Sin Fronteras, que fue un proyecto que realmente sacó del problema de pandillas a muchos jóvenes de la ciudad de Cali y que redujo el tema de homicidios entre ellos en un 88% en la ciudad de Cali durante los cuatro años que operó este proyecto. De nuevo, bienvenidos a los dos y mil gracias, los dejo ahorita con Liliana Otálvaro. Liliana, muchas gracias y el momento es tuyo, mil gracias. Bueno, Marisabel, muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar acompañando este espacio, pues es una oportunidad para contarles un poco la Secretaría de Salud, cómo tiene priorizado el tema de sustancias psicoactivas y pues de alguna manera realizar estos importantes acercamientos con la academia y con la ciudadanía es de vital importancia para que cada vez orientemos de mejor manera las decisiones que tenemos que tomar en salud relativas a este importante tema. Les agradezco pues este espacio a ti y a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy acompañándoles y acompañándonos digamos en esta mañana de conversación sobre el tema de sustancias psicoactivas. Entonces, pues sería como que pusiéramos la presentación y básicamente yo les voy a contar cómo nosotros estamos pensando este tema, cómo se ha pensado por parte de la Alcaldía para esos cuatro años el abordaje de sustancias psicoactivas y contarles pues que tenemos como adelantos en términos de los dispositivos que se han venido desarrollando en la ciudad. Quiero partir del reconocimiento de cuál es la problemática de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali. Esto hace parte como de las reflexiones que hemos tenido por estos días en el marco del desarrollo de un proyecto movilizador del cual les voy a contar más adelante, pero pues quería como hacer claridad sobre cuál es la problemática digamos que hemos venido identificando en el tema pues que tiene que ver con el aumento de la exposición y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales y con un inicio a temprana edad. Digamos que eso marca también una diferencia sustancial en la magnitud de la problemática y también en la complejidad para su abordaje. Y un segundo elemento relacionado con la problemática tiene que ver con la toma de decisiones, ya que esta pues digamos es lo que evidenciamos a partir de este año. Yo llego al equipo de salud mental hace aproximadamente tres meses y empezamos un tema de sustancias psicoactivas y nos encontramos pues que hay una toma de decisiones que digamos se ha venido haciendo con limitada evidencia científica y tanto para la documentación de la problemática y para la evaluación de las intervenciones que se han venido desarrollando. Esta situación pues es de alguna manera la que reconocemos como en gran magnitud, de hecho pues no tenemos unos datos específicos para Santiago de Cali, esa es una de las circunstancias, digamos que estamos muy, muy, muy como en la línea de lo que a nivel nacional se ha venido produciendo en términos de información epidemiológica o de investigaciones que nos permitan dar cuenta de esa prevalencia. Y pues digamos que los retos son unos retos que se han planteado y que he logrado captar un poco de alguna información nacional y algunos encuentros en los que he podido participar, en los que de alguna manera esos retos nacionales están orientados a impedir la aparición del consumo, a subir la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, que hoy es 12 años, a limitar la sudoración y a impedir la aparición de un trastorno o problema derivado del consumo de sustancias psicoactivas. Estos son como los grandes retos que se tienen a nivel nacional y que he podido pues como identificar a partir de la lectura de las políticas y algunos espacios en los que he podido estar a nivel nacional. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, contarles que en el plan de desarrollo hay una meta específica sobre el tema de sustancias psicoactivas que un poco recoge lo que se ha venido trabajando históricamente. Nos ubicamos en la dimensión 2 del plan de desarrollo, solidaria por la vida, y allí en la línea estratégica de territorios para la vida hay un programa que se llama Salud Pública Integral, una realidad en los entornos de la vida cotidiana. El indicador de producto correspondiente a lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas es personas en situación y en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas intervenidas y tenemos una meta de 8.000 personas para los cuatro años, de las cuales para este año se espera hacer una intervención a 2.000 personas. Pues en el plan de desarrollo también tenemos un proyecto movilizador. Siguiente. Tenemos un proyecto movilizador que sale de, digamos, una meta relacionada con tener una política de salud mental en Santiago de Cali y nosotros hemos venido pensando que no solamente es de salud mental sino de abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, se quiere hacer de esta manera, pues contarles un poco que la política de salud mental ha tenido como un proceso para su formulación que viene desde el año 2017, 2018, que se han venido a hacer, que se hicieron unos adelantos en términos de documentos, en términos de concertación comunitaria para que se tuviese una política de salud mental consultada con diferentes actores, pero, pues digamos, también tenemos un lineamiento nacional y unas directivas de planeación municipal que nos permiten, digamos, como hacer una redefinición, digamos, de ese propósito que tiene la política y por esto, digamos, que proponemos como un objetivo general de la política el promover el disfrute efectivo del derecho a la salud mental para los individuos, colectividades y territorios del Distrito de Santiago de Cali y la generación de acciones, tanto sectoriales como intersectoriales y comunitarias, para la promoción de la vida, la salud mental, la convivencia, así como para la prevención y atención integral a situaciones o eventos relacionados con estigma social, sustancias psicoactivas, trastornos mentales, el sufrimiento psíquico y social y hoy, digamos, la política nacional también establece que en la política de salud mental se deben incluir acciones en torno a la situación de epilepsia, y la epilepsia. Entonces, es una política que tiene, digamos, un acento específico. Nosotros estamos trabajando como en el rediseño del documento, que próximamente haremos un ejercicio ya un poco de validación con diferentes actores, pero la propuesta es que tengamos una política que tenga un componente de salud mental, pues digamos que se fundamente sobre la salud mental, pero que tenga un componente específico relacionado con el tema de sustancias psicoactivas, en conexión también, pues como les decía, tanto con la política nacional de salud mental como la política nacional para el abordaje de sustancias psicoactivas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos que tiene la política, pues fundamentalmente están los orientados a generar condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, para la promoción de la salud mental, la convivencia y la salud mental en Santiago de Cali, digamos que es transversal como a todos los temas que son importantes trabajar en salud mental. El segundo, la orientación de intervenciones o de acciones para prevenir el sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, la conducta suicida, y también las dolencias interpersonales, y el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio. El tercero objetivo de la política es hacer referencia al fortalecimiento de redes transsectoriales de respuesta social, institucional y comunitaria, para el abordaje integral e integrado de la salud mental y de las sustancias psicoactivas. Un cuarto objetivo que hace mención a la implementación de intervenciones de reintegración o inclusión comunitaria de personas con sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, la conducta suicida, las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas y la epilepsia. Y el quinto, pues como todo el tema de la gestión en salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de procesos sectoriales e intersectoriales, de gestión en salud mental y en el tema de sustancias psicoactivas. Estos son como los objetivos específicos de la política de salud mental y sustancias psicoactivas, y lo que buscamos es, de alguna manera, tener un componente muy fuerte relacionado con el tema de sustancias psicoactivas, muy visible en la política y muy concreto también como en el desarrollo de las intervenciones que se vayan a realizar en el marco de ello. Siguiente. Bueno, con fundamento en esto que nosotros hemos estado haciendo en estos tres meses, pues digamos, básicamente, tenemos un equipo de política pública específico trabajando hace, pues digamos, está recién llegadito, pero que tiene como meta poder hacer una integración de todo ese proceso que se ha venido haciendo, como con las nuevas necesidades que tiene esta política. Entonces hemos hecho una revisión como de algunos vacíos, digamos, que se tienen en la oferta actual de Santiago de Cali. Sí, digamos que las políticas relativas a la salud y a la salud pública nos hablan hoy de realizar una acción integral, integrada. Nos hablan del curso de vida y nos hablan de los entornos. Sí, entonces, pues digamos, conforme esta necesidad que tenemos hoy de dar respuesta a las políticas en salud pública, lo que hicimos fue un poco rastrear cómo estamos nosotros en términos de la oferta en los entornos, de acuerdo como al alineamiento de la política nacional. Entonces ubicamos el entorno educativo, el entorno comunitario y el entorno institucional como lugares en los cuales se está desarrollando intervenciones desde salud pública, digamos, desde la Secretaría de Salud. Y allí, pues, logramos hacer evidente cómo, cómo dónde estaban ubicados y dónde no tenemos de alguna manera nosotros intervenciones y deberíamos tener o deberíamos estar articulados con otros. Entonces, definitivamente en el entorno familiar y en el entorno laboral, nosotros no hemos desarrollado intervenciones, digamos, como el rastreo que yo alcanzo a realizar de lo que se ha venido haciendo en la Secretaría de Salud, no tenemos una respuesta. En el entorno educativo, pues, nosotros tenemos una estrategia que ha venido funcionando hace algún tiempo, la estrategia de escuelas saludables, que ella se puede, pues, la cruzamos con el tema del fortalecimiento de los factores protectores en salud y, pues, de alguna manera ella sí ha venido funcionando y tiene un componente, digamos, de promoción de la salud, incluso también de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para chicos que están en edad escolar. En términos de la prevención al entorno educativo, nosotros tenemos las zonas de orientación escolar, que son dispositivos orientados a la prevención, que tienen un lineamiento del Ministerio de Salud y la Protección Social y estas zonas de orientación escolar han venido funcionando. De lo máximo que hemos tenido en la ciudad son en 16 instituciones educativas, esa es como la meta que teníamos para este año, y ahorita les voy a contar un poco cómo vamos en la ejecución de esa zona de orientación escolar. Y tenemos un dispositivo que no es propiamente de prevención del consumo de sustancias, pero, pues, que tiene relación con la salud mental, que es el dispositivo pasaje a la palabra, pasaje a la vida, que lo estamos realizando en dos instituciones educativas. Pues, digamos, en el entorno educativo, pues, no tenemos intervenciones de tratamiento integral ni de rehabilitación, pues, digamos, no da lugar, digamos, en estos escenarios. En cuanto al entorno comunitario, pues, nosotros tenemos desde la Secretaría de Salud el trabajo que hacemos con las redes de promoción del buen trato, sobre todo para favorecer acciones de convivencia y salud mental. En cuanto a la prevención de los factores de riesgo por consumo de sustancias psicoactivas, pues, lo que hacemos es un trabajo de información y comunicación en salud, que es a través de un grupo que tenemos de profesionales y técnicos en la Secretaría, que parte de sus intervenciones tienen que ver con realizar acciones en este tipo de temas, en cuanto a la prevención. Y en cuanto a tratamiento de base comunitaria, tenemos los centros de escucha comunitarios, que es una estrategia que también se ha venido desarrollando en la ciudad hace no menos de 10 años, que no ha sido evaluado, no conozco como documentos de evaluación, y que, pues, también estamos como en la idea de mirar cómo, cuál ha sido, digamos, el desarrollo que han tenido estos escenarios en estos 10 años que vienen funcionando. Tienen como características tanto los centros de escucha como las zonas de orientación, que no operan con relativa continuidad y que no tienen una cobertura, digamos, que pueda estar en función de poder impactar sobre un número significativo de personas que viven con situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Y en el entorno comunitario, pues, no tenemos, digamos, como intervenciones propiamente de rehabilitación e inclusión social. Pienso que lo que hacemos de tratamiento integral se junta un poco como con ese tema de inclusión social, pero propiamente, digamos, no lo tenemos. En el marco institucional, pues, nosotros no tenemos en comunidad intervenciones ni, perdón, en el entorno institucional no tenemos, pues, como las acciones de promoción de la salud propiamente dichas, pues, digamos que es una, por normatividad se desarrollan todas las que tienen que ver con promoción de la salud mental, pero propiamente un rastreo, digamos, como ellas no la tenemos. Hemos estado haciendo una gestión, pues, lo que llamamos asistencia técnica, y en la asistencia técnica, pues, lo que nos hemos dado cuenta es que es necesario fortalecer a los servicios para la implementación de la ría de promoción y mantenimiento de la salud y que se pueda hacer todo ese tema de fortalecimiento de factores protectores de acuerdo con los lineamientos que nos establecen por curso de vida a la ría de promoción y mantenimiento de la salud. En cuanto a la prevención de los factores de riesgo y factores protectores, pues, no tenemos como programas específicos, digamos que se tienen programas de salud mental en las empresas sociales del Estado y en algunas IPS de la red privada, pero, pues, no los tenemos rastreados específicamente por ahora. Pero, pues, es una necesidad que tendríamos para desarrollar en estos cuatro años. Y en cuanto al tema de la atención, pues, digamos, la atención inicial y en la que se hace, digamos, en el nivel primario de atención, tenemos programas de salud mental en las IPS, como lo decía, tanto en la red pública de prestación de servicios que incluyen el componente de sustancias psicoactivas, en la intervención en el nivel primario, pues, digamos, el nivel primario atiende, es como la puerta de entrada a los servicios de salud mental a través del médico, y allí se deben realizar algunas intervenciones que permitan que la persona pueda tener atención especializada cuando así se requiera, y el abordaje, digamos, para la situación que se haya identificado. Y en cuanto a rehabilitación, pues, nosotros propiamente no tenemos una respuesta en términos de rehabilitación, pero tenemos los centros de atención a la drogadicción. Entendemos que hay 15 instituciones habilitadas en Cali que prestan servicios a la población. Esto es lo que nosotros tenemos a grosso modo en términos de la oferta en Santiago de Cali, y, pues, digamos que lo que es importante, digamos, de todo este análisis de estos meses ha sido como evidenciar algunas necesidades que tendríamos, que tenemos a partir de lo que ya está construido, como lo decía al inicio, en términos de evaluar cómo ha venido funcionando el desarrollo de este tipo de intervenciones, pero también qué información vamos teniendo adicional en términos de investigaciones para la toma de decisiones. Bueno, siguiente. No sé si me van a avisar en el tiempo, o puedo, no sé cómo estoy en el tiempo, si me informan. No te preocupes, sigue tranquila, Liliana. Bueno, quiero contarles que el alcalde de Cali ha priorizado en el tema de sustancias psicoactivas lo que él denomina uno de sus proyectos movilizadores, que es el diseño y construcción del Centro de Prevención y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Este centro, pues, digamos, la etapa de diseños iniciaría el año siguiente, pero en este momento se está haciendo como toda la conceptualización del centro y la constitución de un modelo que permita entender como cuál sería el lugar que tiene ese centro en términos de la respuesta o de la fuerza institucional que tenemos en el distrito de Santiago de Cali. Digamos que de las discusiones iniciales del equipo de trabajo se ha comprendido que este proyecto movilizador está orientado a implementar un modelo integral socioecológico para el abordaje de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y para mejorar los indicadores tanto de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en Santiago de Cali. Hemos pensado que este centro de prevención y atención sea más que un dispositivo, digamos, específico dentro de la ruta de atención, sea el dispositivo que pueda organizar las intervenciones que se están haciendo desde los diferentes dispositivos que tenemos en la ciudad y que hasta ahorita, digamos, tienen algún desarrollo. Bueno, básicamente lo que pensaríamos es que se pueda hacer igual un trabajo a nivel individual, familiar, educativo, laboral y social que se pueda, en términos de fortalecimiento de factores protectores, desarrollar capacidades y desarrollar entornos, digamos, que sean protectores frente a esa situación de consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la prevención, pues, hemos estado haciendo una evaluación de experiencias exitosas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y a partir de allí, pues, lo que se quiere es desarrollar un programa que tenga algunas características que los que hoy tienen, digamos, no cuentan con ellas. Lo que les decía, el tema de cobertura, el tema de continuidad, ponernos de acuerdo de alguna manera sobre algunos mínimos frente a las metodologías para el desarrollo de intervenciones de prevención y hay una preocupación que tenemos adicional y es el ejercicio de evaluación de esas intervenciones para la prevención porque hasta el momento no se ha hecho. Y, pues, por supuesto, hacer todo ese trabajo en reducción de factores de riesgos frente al inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto al tratamiento integral, se pensaría que este proyecto movilizador buscaría la prestación de servicios en salud que estén basados en la gestión del riesgo individual y hacer todo este trabajo, digamos, complementario en términos de reducción de riesgos y daños. En cuanto a la rehabilitación e inclusión social, pues, el fortalecimiento y ampliación de las redes de apoyo e inclusión social efectiva de las personas en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Allí, como sería importante la articulación con las políticas sociales que se vienen desarrollando en la ciudad, porque finalmente ya son las que facilitan ese proceso de inclusión. Y la gestión y articulación, tanto sectorial como intersectorial, para el desarrollo de capacidades para la intervención en prevención y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. Pensamos que es importante fortalecer los procesos formativos, fortalecer las acciones intersectoriales, hacer evaluaciones. Creemos que eso es un asunto, digamos, que es muy importante para este momento. Cuando ya llevamos un trabajo, un recorrido en la constitución de dispositivos, ahorita nos toca pensarnos un poco más como a ese nivel. Y esto implica, pues, también el ejercicio de desarrollar conocimiento para la toma de decisiones y, digamos, a poder hacer una incidencia mucho más a nivel institucional. Eso es, a grosso modo, lo que por ahora, digamos, se ha pensado sea el proyecto movilizador, pero también es un espacio que, digamos, es importante también decirlo, que estamos como en la idea también de proponer espacios de diálogo con expertos en temas de sustancias psicoactivas. Queremos generar una mesa de expertos, una mesa intersectorial, activar el comité que tuvimos en algún momento de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para Cali. Y que esto nos permita, digamos, en un diálogo con muchos actores en la ciudad, incluidos, pues, también muy importante el tema de la comunidad, poder darle un sello a este proyecto movilizador con la participación, pues, digamos, de la ciudadanía en general y algunos actores específicos. Bueno, rápidamente les voy a contar cómo lo que tenemos en términos de dispositivos. Les decía, pues, tenemos las zonas de orientación escolar, que buscan fortalecer la comunidad educativa y sus redes para prevenir riesgos y exclusión de estigma social de personas que han usado o están usando sustancias psicoactivas. Este año ha sido todo un reto, digamos, en el marco de la pandemia, desarrollar este tipo de estrategias tiene unas implicaciones... Pues, dado que no hay la presencialidad, que a veces es necesario poder conversar sobre estos temas, tener las acciones de escucha, tener la acogida inicial frente a una persona que esté experimentando consumos de sustancias psicoactivas o que tenga ya unos consumos que implican, digamos, un impacto para su bienestar. Tenemos también... Vamos pasando las diapositivas, por favor. Tenemos entonces también los centros de escucha, que, pues, generalmente lo que se ha hecho es ubicarlos en escenarios donde, de alguna manera, se presentan algunas situaciones relacionadas con prácticas de consumo. Por eso se han, digamos, priorizado, se han priorizado las comunas que tienen la intervención y, pues, igual, aunque anteriormente se han venido desarrollando más, pues, este año estamos como iniciando ejecución. Siguiente diapositiva. Allí nosotros tenemos dispositivos de centros de escucha ubicados en la Comuna 13, 18, 14, 15, 4, 6, 9, 10, 3 y 10 de Santiago de Cali. Básicamente lo que buscan es dar respuesta a demandas y necesidades de la población de una comunidad concreta a partir del sistema de redes que ha interconectado y a la participación de los actores sociales que integran y representan. Fundamentalmente se busca la transformación de algunas condiciones que generan sufrimiento y que impiden, de alguna manera, como la integración de personas que tienen una situación de consumo de sus actos tipo activo. Siguiente. Está, pues, tanto las zonas de orientación escolar como los centros de escucha. Ellos, pues, digamos, tienen un lineamiento nacional. Este, para este año, nosotros antes teníamos como la operación de los proyectos a través de algunas organizaciones y este año están siendo operados por los, los, las, las empresas sociales del Estado. Ellas están haciendo la operación de, de, de los proyectos tanto de centro de escucha como de zona de orientación escolar. Creo que este año ha sido un, un año, pues, que ha implicado la apropiación, digamos, de estos, de estos, de la manera en que se deben realizar esos dispositivos y, pues, a la par ha implicado como todo este, todo ese trabajo de pensar cómo operar esos dispositivos en contexto de pandemia cuando se requieren unas medidas de bioseguridad y unas condiciones, digamos, particulares para el desarrollo de los mismos. Siguiente. Otro de las, de los, de los dispositivos que tenemos como parte de las intervenciones que se realizan en la Secretaría de Salud es el tema del programa de mantenimiento con metadona. Allí tenemos un, un programa que está operando la S-Ladera que tenía un, una intervención en 20 personas que realizan un programa de sustitución de metadona para, para, por, por consumo de opioides. Se hacen unas intervenciones individuales y familiares y, digamos, esto incluye también como un trabajo a través de grupos de apoyo. Y todo el paquete de servicios en salud que tiene, digamos, el, el programa. Este programa, digamos, es uno de los que funciona en Cali, este, digamos, como con, con recursos públicos, pero sabemos que hay algunas experiencias de programas que se están desarrollando a través de las, de las, de las, de las CAPB. Entonces, pues, digamos que hay, hay un gran reto también allí como, como, en desarrollar este tipo de programas, sobre todo que las, que las, que las empresas administrativas de planes de beneficio tengan la capacidad de hacer esos procesos de contratación y que se tenga oportunidad también en la atención de las personas. Siguiente. Nosotros también, digamos, que en Cali se ha sostenido gracias al esfuerzo de otras instituciones y de la Secretaría de Salud, un programa orientado a personas que se inyectan drogas. Cuando la Secretaría de Salud no tiene un convenio específico, se hace por, por, digamos, gracias al trabajo que tiene algunas organizaciones, digamos, que han venido trabajando en Cali históricamente este tema, específicamente, pues, la Corporación Viviendo. Este año nosotros estamos iniciando el apoyo al programa de personas que se inyectan drogas a través de poder garantizar 1.200 atenciones a personas vinculadas al programa de reducción de riesgos y daños. Tener a 50 personas que se inyectan drogas vinculadas al programa con un seguimiento psicosocial. Y tanto 50 personas de la comunidad como 80 personas de instituciones formadas sobre el uso de la naloxona para la reducción de riesgos y daños. En esta población. También como parte de este proyecto este año, se está realizando una investigación del análisis de la capacidad de respuesta institucional del sector salud y social en estrategias de reducción de riesgos y daños para las personas usuarias de drogas, de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque, pues, queremos tener una investigación que dé cuenta de esa línea de base que necesitamos para la política de salud mental y sustancias psicoactivas. Y, por lo menos, sobre el tema de reducción de riesgos y daños, y esperamos tener claridad sobre, sobre, digamos, cómo se ha comportado, digamos, esa oferta de atención. Siguiente. Bueno, nosotros tenemos, pues, también de hace algún tiempo, la estrategia, la implementación de la estrategia Pactos por la Vida, saber vivir, saber beber, saber vivir. Este año vamos a tener unos pactos comunitarios por la vida en comunidades y corregimientos, un trabajo mucho más localizado, tenemos 24 territorios que estamos pendientes de definir para el desarrollo de estos pactos. Tenemos, pues, la formación de multiplicadores de la estrategia, realización de 20 operativos pedagógicos en comunas y corregimientos para la reducción de riesgos y daños por el consumo de alcohol. Vamos a estar en las ferias comuneras, de acuerdo a su programación. Estamos atentos, muy atentos, digamos, como al devenir que tiene este tema de la feria en Cali. Y, pues, digamos, queremos estar allí también, como con las recomendaciones frente al tema de reducción de riesgos y daños en consumo de alcohol. Y queremos hacer un pacto con los tenderos para que, digamos, se promuevan buenas prácticas en la venta de licor, que incluyen, pues, digamos, el no expendio a menores y el cumplimiento de la normatividad que hay. Menores, no, niños, niñas y adolescentes. Pues, quise incluir aquí, como dentro de la oferta, la línea 106, que en este momento está siendo operada por la 60. Siguiente. Es una línea de atención psicosocial. Pues, esta línea, digamos, estaba operada antes por Corpolatin. Pero, a partir de este año, la S-Centro asumió la operación. Esto, digamos, tiene unas ventajas y es poder articular con otras líneas de la ciudad. Y, pues, también, otro de los proyectos, digamos, importantes para esta administración es la creación de un centro, un centro integral, digamos, para generar organización de todo este tipo de respuestas. La línea 106 ofrece, pues, con un trabajo de orientación, orientación, activación de rutas de atención. Tiene todo un componente orientado como hacer la articulación intersectorial para que se garantice la atención de las personas. Y tiene algún componente de seguimiento. Este año la línea con, pues, digamos, ha operado inicialmente como la línea de atención psicosocial la pandemia. Y, ahora, pues, fortaleciéndose mucho más en el componente de salud mental, de acuerdo con las prioridades que tenemos que atender aquí en el tema, incluido el tema de sustancias. Entonces, es un espacio en el cual se encuentra orientación para la activación de rutas, incluida la específica por consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente. Y quisiera, pues, también como poner aquí el tema de los dispositivos centro para la vida, que, pues, digamos, esos centros para la vida tienen como principio fundamental el poder desarrollar, digamos, lo que usted ha denominado por parte del equipo de salud mental como el modelo comunitario de salud mental. Tenemos, pues, digamos, históricamente, creo que se ha contado con cuatro centros para la vida, pero en este momento tenemos dos operando. Uno en la S. San Miguel de la Comuna 18 y otro en la S. Suroriente de la Comuna 16. Básicamente son dispositivos comunitarios que promueven la inclusión de personas que tienen suplimiento psíquico y social y sus familias y buscan fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud y de la comunidad en la atención a personas con trastorno mental grave, incluido, pues, la patología dual, que es la que, digamos, tiene relación, digamos, con este fenómeno y que también representa un reto muy importante, digamos, como en el abortaje. Bueno, fundamentalmente eso es lo que tiene, lo que, esa es como la oferta institucional que tenemos en la Secretaría de Salud. Somos conscientes también que es importante vincular a esa oferta todo lo que se hace, digamos, en Santiago de Cali, desde la Administración Municipal. Por eso estamos teniendo unos encuentros intersectoriales, por lo menos para el reconocimiento de los nuevos actores que están en distintas secretarías. Se está haciendo un trabajo, pues, también por compartir, como compartir, digamos, como este interés de poder constituir unas acciones conjuntas frente al tema. Y, pues, creo que será un poco como en el avance de la gestión de la política pública, porque nos encontremos ya como mucho más hacia la planeación de intervenciones conjuntas de ciudad que permitan, o de distrito, que permitan que podamos tener un mayor impacto en lo que tiene que ver con la intervención en sustancias y factidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Muy buena la presentación. Entonces, como sabemos en la dinámica de esta actividad, es, por favor, nos va compartiendo, Jaime, la pantalla. Y ahora es tu turno. Muchísimas gracias de nuevo, Jaime. Y al final de la presentación de Jaime, por favor, todos vayan tomando nota de sus preguntas o nos las van poniendo de una vez en el chat para interactuar con los dos conferencistas. Les recuerdo también que esta actividad está siendo difundida por Facebook y ya si necesitan el enlace, se los voy a colocar en el chat o por favor, Laurita, colócalo en el chat para que lo difundan a las personas que no han podido entrar, pero ya previamente en la difusión se mandó este enlace. Mil gracias. Jaime, muchas gracias y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, doctora. Es tan amable y me confirma si me escuchan bien, si no hay interferencias. No, perfectamente. Te escuchamos bien. Puedes compartir pantalla. Vale. Yo voy a hacer, digamos, una presentación a partir de dos imágenes y en ambas vamos a estar mirando rutas de atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas. Antes de decir eso y poder mostrar esas imágenes, digamos que en coherencia con el que hacerlo, lo que significa este espacio de la comunidad pregunta que está alrededor de derechos y deberes ciudadanos, en este caso, frente al tema de uso de sustancias psicoactivas, pues quisiera decir que hay unos elementos que debemos tener en cuenta. El primero, pues ya lo mencionó la doctora Liliana hace un momento, nos habló sobre la política nacional de salud mental, que es fundamental tenerlo en cuenta. También es importante que tengamos presente que hay una ley, la ley 1566 de julio 31 del 2012. Digamos que esta reglamenta todo lo que tiene que ver con la atención en salud a usuarios de sustancias psicoactivas, que hay muy recientemente una política nacional de drogas. Esa política es importante porque hizo un cambio, digamos, al esquema tradicional que se venía trabajando para abordar esta problemática, que era punitivo, simplemente desde la justicia, desde la ley. Y, digamos, tomó un nuevo enfoque, y ese enfoque es salud pública y derechos humanos. Entonces, esa nueva política nacional de drogas, pues se articula muy bien con la política de salud mental y con la ley que les acabo de mencionar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo menciono porque, pues, mi trabajo ha sido más en los territorios, en diferentes comunas de Cali, y suele pasar que muchas personas creen que todo esto lo que nos habló la doctora ahorita en la presentación a veces tiene costo, que si de pronto yo no estoy afiliado, o se me perdió la cédula, no puedo acceder. Y algo importante que debe tener claro la gente es que es un derecho en el territorio nacional recibir atención por uso de sustancias psicoactivas. Ahora sí procedo a presentar mi imagen. Permítanme un segundo. Vamos a hacer un recorrido a través de esta ruta, adicional a las leyes que les mencioné, a las políticas que les mencioné, en el año 2016 surgió una resolución, la 3202, que adopta un manual metodológico para elaboración e implementación de rutas integrales de atención en salud. La que vamos a mirar es la que está relacionada con atención al uso de sustancias psicoactivas. Entonces, para activar esa ruta hay tres entradas importantes. La primera aparece acá, las acciones comunitarias. La segunda, la demanda espontánea o inducida de salud. Y la tercera, la demanda espontánea o inducida de atención en reducción de daños por consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto va a estar muy en coherencia con lo que presentó la doctora ahorita. Entonces, acciones comunitarias. Esto sucede específicamente dentro de los diferentes territorios de la ciudad. Podríamos ser más puntuales y sería en esos donde la doctora mencionó ahora que están operando los centros de escucha, las zonas de orientación escolar. Yo ampliaría esas acciones comunitarias a lo que hacen las estrategias de servicios amigables para jóvenes en las diferentes comunidades y unos grupos de gestión territorial que tienen las heces. Esto es muy importante porque estas personas lo que hacen en territorio es brindar información, digamos, desde la promoción en salud en torno al uso de sustancias psicoactivas. Tienen contacto con la gente, establecen confianza. Eso sucede en centros de escucha y una orientación escolar. Y es muy importante porque hay muchos mitos, hay muchos estereotipos, hay un montón de representaciones sociales alrededor del uso de sustancias psicoactivas. Y eso es una de las cosas que a veces limita que las personas acceden a tratamiento o busquen algún tipo de ayuda cuando lo quieren. Entonces, desde la gestión que hacen estos equipos en los territorios, reitero, zonas de orientación escolar, centros de escucha, estrategia de servicios amigables, etc. Pues lo que hacen es brindar una información general sobre el consumo de sustancias psicoactivas que es importante en la promoción de la salud y en la prevención, sí, para personas que no están usándolas. Pero también tienen la posibilidad y usan herramientas para medir si determinado grupo o determinada persona está en riesgo. Entonces, ahí clasifican ese riesgo que puede ser bajo. Entonces, cuando es bajo se brinda una información para prevenir. Pero cuando aparece un riesgo medio o alto, entonces ya ellos pasan a hacer una entrevista motivacional. Esa entrevista motivacional es básicamente orientar a la persona para que sepa por qué es importante brindar atención a ese consumo que está teniendo. Porque muchas veces logran clasificar en esa primera entrada si de pronto es un consumo experimental o es más bien social o de pronto ese consumo ya está afectando su desempeño cotidiano y ya pasa a ser más de carácter problemático. Tras esa entrevista motivacional, lo que se hace es canalizar a los servicios de salud. Entonces, la persona llega a este punto donde un equipo interdisciplinar, entiéndase como médico, trabajador o trabajadora social, psicología, brindan una atención y pueden establecer un diagnóstico. Antes de seguir más abajo en esta ruta, me voy a la otra entrada. Les dije que la otra entrada era la demanda espontánea o inducida de salud. Y es cualquier persona que sienta que necesita atención para atender su situación de uso de sustancias psicoactivas, puede solicitar una cita médica y en esa cita médica se activa la ruta. O sea que esa persona entraría directamente aquí. En la tercera entrada, que aparece la demanda espontánea o inducida de atención en reducción de daños por consumo de sustancias psicoactivas, pues la doctora mencionó ahora el equipo de reducción de riesgos y daños que trabaja, digamos, la atención específicamente a lo que tiene que ver con uso de heroína y su reemplazo por la metadona. Y otras acciones que son muy importantes en lo que tiene que ver con prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y temas de salud mental. Digamos que allí se realizan unas acciones. Muchas veces la persona voluntariamente quiere continuar reduciendo su uso de sustancias psicoactivas. Entonces se remite a un servicio, a una ruta específica. Aquí hay que definir entonces, por ejemplo, de heroína, uso de heroína infectada. Eso nos implica utilizar otra ruta que tiene que ver con todo lo que es prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Entonces por aquí aparece una ruta específica. Y si el usuario quiere un tratamiento por uso de sustancias psicoactivas, viene acá este punto. Digamos que aquí se encuentran todos, que es básicamente en su IPS, recibiendo atención y se establece un diagnóstico. Allí el médico va a definir si requiere un tratamiento o no. Puede que la persona no necesite un tratamiento, pero de todas formas si llegó hasta la consulta hay alguna razón. Entonces lo más probable es que se defina un plan de seguimiento y acompañamiento que puede ser psicoactivas. Y es muy importante tener en cuenta que uso de sustancias psicoactivas no es una problemática aislada. De hecho, convoca a muchas otras cosas. Entonces esto puede combinarse, como lo mencioné. Es muy importante este diagnóstico porque uso de sustancias psicoactivas suele estar relacionado con otras problemáticas. Salud sexual y reproductiva, depresión, ideación suicida. Muchas veces un factor que impulsa el uso de sustancias psicoactivas tiene que ver con experiencias traumáticas de las personas. No siempre, pero muchas veces. Entonces esa valoración integral es fundamental. Aquí se define entonces si las personas requieren un tratamiento por uso de sustancias psicoactivas o no. El médico definirá un plan de seguimiento. En caso de que sí, entonces se identifica de acuerdo a la severidad qué tipo de atención se le brinda a la persona. Entonces hay diferentes modalidades de atención. Una de ellas, la modalidad ambulatoria por un equipo interdisciplinario. Aquí podría fácilmente ubicarse una persona que se encuentra en un consumo experimental y le probó alguna sustancia en algún momento o aquellas personas que lo usan de manera social pero que no está interfiriendo con otras áreas de su vida. Se habla también de atención en internación parcial, internación no hospitalaria y pues la que más se usa en la ciudad es la atención hospitalaria. Digamos que lo que uno más ve en Cali es una atención ambulatoria o una atención hospitalaria que digamos dura más o menos 90 días. Esto es digamos una, diría yo que una falencia de la ley y digamos de cómo opera nuestro sistema de salud porque quien dice que una persona reduce su uso de sustancias psicoactivas en 90 días. Hay personas que logran hacerlo más rápido que otras y hay otras que requieren más tiempo. De todas formas hay algo que hacer frente a eso y es que pues en ese proceso se hace una revaloración para definir si la persona ya puede digamos cambiar su medida de hospitalización, retornar a su entorno o si requiere una revaloración que nos iríamos nuevamente acá arriba para volver a definir qué necesita. Y digamos una vez la persona termina un tratamiento se define un plan de acompañamiento orientado más al autocuidado y hay una ruta que digamos integral en promoción y mantenimiento. De todo esto sería muy importante decir que es fundamental la articulación entre todos los dispositivos que se mencionaba ahora. Yo aquí contaría una experiencia personal. Yo he trabajado tanto en los dispositivos comunitarios en diferentes comunas de la ciudad pero también he hecho atención digamos clínica en una IPS que trabaja en el tema de uso de sustancias psicoactivas. Mi preocupación más grande era cuando las personas iban cumpliendo su tiempo digamos dentro de la IPS que hacían un muy buen tratamiento pero yo sabía que cuando regresaban a sus entornos pues se iban a enfrentar a un montón de factores de riesgo que lo que iban a asegurar iba a ser una recaída. Entonces me parecía muy interesante cuando digamos alguien terminaba su tratamiento en IPS yo sabía que iba a su entorno pero de pronto allí estaban funcionando los centros de escucha, las zonas de orientación escolar, que había alguna relación con uno de estos dispositivos porque digamos desde diferentes frentes podría brindársele un acompañamiento de atención a la persona. Veamos que esta es como una primera ruta, voy a compartir una segunda. Muy bien, esta yo le llamaría una ruta dentro de la ruta porque es un protocolo para la atención a situaciones de consumo y abuso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes pensado primordialmente en el entorno escolar, en el entorno educativo y la traigo porque cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes hay que tener en cuenta otras variables digamos dentro de esa ruta. Entonces lo primero es que en un entorno escolar quien identifique la situación y esa situación puede ser dentro de la institución educativa, entonces un compañero lo identifica, un profesor, un padre de familia, de pronto hay una zona de orientación escolar operando en esa institución, entonces puede ser el equipo de la zona de orientación escolar, si hablamos dentro de la institución o puede ser fuera del establecimiento educativo, recordemos que los establecimientos educativos no terminan digamos en los muros que los limitan, que debemos comprenderlos más como una comunidad educativa porque alrededor hay un montón de personas y unas relaciones que se establecen. Entonces quien identifique una situación de uso de sustancias psicoactivas básicamente debe dirigirse al docente orientador o director de grupo del estudiante que digamos esté consumiendo. Allí es importante hacer una remisión pues a la coordinación, las instituciones tienen todo un protocolo y aquí aparecen dos elementos, se remite a dos partes. Entonces el primero la familia y familia aquí es muy importante y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es muy importante tener en cuenta que hay un código de infancia y adolescencia, la ley 1098 del 2006 y digamos bajo la lupa de esta ley cuando un niño o niña o un adolescente consume sustancias psicoactivas de entrada entendemos que se le han vulnerado sus derechos, la sustancia puede ser legal, puede ser alcohol, puede ser cigarrillo pero siempre que un menor de edad consume sustancias psicoactivas hubo una vulneración de derechos. Entonces aquí hay que hacer un trabajo con la familia donde se hace un diálogo sobre los riesgos, cuál es su responsabilidad, ¿no? Hay familias que no se dan cuenta pero hay familias que lo saben y hay que tomar inmediatamente acciones para atender la situación. Y hay una remisión también a los centros zonales de ICBF, esto es, digamos, esto no es negociable, es una obligación porque lo que les mencionaba, se habla que hubo una vulneración de derechos a estos niños, niñas y adolescentes y digamos que cuando en Cali funcionan varios centros zonales en el oriente, en el norte, en el sur de la ciudad, digamos que atienden dependiendo de los barrios o las comunas a los que pertenezcan las personas. Y cuando hay un uso de sustancias psicoactivas, pues una familia debe remitirse o acercarse a su centro zonal, allí un defensor le va a entregar, digamos, una información para que se acerque a una institución y el niño o niña pueda ser valorado. En Cali sé que funciona la Corporación Caminos, sé que funciona la Fundación Hogares Claret. Y ellos tienen unos programas, digamos, un ejemplo, un niño o niña que usa sustancias psicoactivas en el colegio, fue remitido a ICBF, ICBF lo envía a Corporación Caminos, voy a poner un ejemplo. Aquí le van a hacer una valoración integral y esa valoración pues va a definir si, de acuerdo al nivel de consumo, si ese niño o niña adolescente necesita un internado, es decir, quedarse en una institución que proteja sus derechos y que le haga un acompañamiento integral para su desarrollo, dejando a un lado los sustancias psicoactivas. Puede que la situación sea más bien de carácter experimental o social, entonces se enfoca más en un semi-internado y cuando, digamos, no hay un nivel de riesgo tan alto, se hace un trabajo con la familia en modalidad externa o que es una asistencia periódica a la institución. Y además de ICBF y de familia, entonces también hay una remisión a salud, que fue la que les expliqué hace un rato, donde un médico y un equipo interdisciplinar más bien va a hacer un diagnóstico integral del niño o niña adolescente y mirar qué necesidades tiene. Como mencionaba, muchas veces detrás de todo esto también hay una relación con temas de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, aparecen también factores de riesgo por, digamos, en torno a salud sexual y reproductiva o salud mental. Digamos que esas son las dos rutas que les quería presentar y quisiera además agregar algo, doctora Marisabel y a todos los que están presentes. Y es que muy personalmente creo que la problemática de uso de sustancias psicoactivas es muy grande. Ya sabemos que involucra una multiplicidad de factores y que el sector salud no debería estar solo atendiéndola. Entonces allí de resaltar, por ejemplo, en administración pasada, lo que hacía la Secretaría de Justicia y que la doctora lo mencionó hace un rato, con el proyecto TIC Jóvenes Sin Fronteras, que era un trabajo muy importante e integral porque se abordaban todos los factores de riesgo y se estimulaban factores de protección, digamos, con los grupos con los que se trabajaba. Sé que ahora se le ha dado continuidad al proyecto. También resaltaría allí todo el trabajo que puede hacer la Secretaría del Deporte y la Recreación. Es fundamental crear escenarios protectores en los barrios, en las comunas, donde a través del deporte, de la cultura, del arte, pueda tenerse a los chicos, chicas y a la población en general ocupada en otros asuntos, disminuir la vulnerabilidad. Tiene un reto muy grande la Secretaría de Educación también. Especialmente, y recordando una noticia de la semana pasada, han aumentado los niveles de deserción escolar, digamos, en unas cifras alarmantes, y eso es un factor de riesgo para uso de sustancias psicoactivas. Entonces, Secretaría de Educación también tiene retos allí. Yo diría que el sector salud tiene un trabajo muy grande, pero no puede hacerlo solo ahí, digamos, desde las diferentes secretarías, un llamado, y creo que lo hacen, ¿no? De pronto no ponen el nombre de estos para atender sustancias psicoactivas, pero con acciones positivas que promueven, digamos, que generan factores de protección. Digamos que hasta allí va mi intervención. Les agradezco mucho y quedo atento si hay alguna duda o inquietud frente a lo que he planteado. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buena la parte de la intervención, tanto la de Liliana como la tuya. Yo creo que esto le da un panorama desde la oferta de ciudad y desde lo que se ve en el día a día, en el territorio con los chicos que uno interactúa y que realmente con esos padres que tienen el problema y con los chicos que aunque muchos de ellos no lo aceptan, tempranamente cuando empieza uno a trabajar con ellos y que definitivamente ve que hay oportunidades de salir de allí y que ellos sienten esa oportunidad y empiezan por otros rumbos, ven el beneficio de toda esta oferta. Y efectivamente con lo que acabas de decir en el trabajo que tuvimos por cuatro años aquí en Cali con TIP Jóvenes Sin Fronteras, en los chicos de pandillas que integraban las pandillas de Cali, definitivamente se logró un porcentaje alto de salida de las drogas y en el otro caso de por lo menos que consumieran marihuana, que era lo que nosotros hablábamos siempre, que era el tema de la marihuanita, que por lo menos controlaran el tema de marihuana, que ese sería tema de otro foro o de otro tema de estos desde la extensión de la salud pública, porque lograrlos mantener en un consumo controlado para aquellos que no pueden dar el paso es muy importante y eso está dentro de lo que también Liliana mencionaba del control de daños y de riesgos. Entonces acuérdense que se está cursando en el Senado de la República el tema del uso medicinal de la marihuana y uno de los temas es que los muchachos tengan acceso, al menos a su consumo controlado personal y que hay una ley del gobierno también que lo ampara, que uno puede tener hasta 30 matas de marihuana como tal, que lo estuvimos trabajando en el proyecto y no que no logramos consolidarlo. Jaime hizo el borrador del proyecto para hacer que los muchachos tuvieran en sus casas, obviamente con la supervisión del papá, con la supervisión de sus familiares y obviamente de nosotros, un acceso controlado a sus dosis controladas mínimas, dentro de un plan obviamente de control de daños y que eso les disminuiría el riesgo de ir a buscar la plata para poder conseguir la droga y segundo, de tener acceso a lo que ustedes saben que es afuera, la delincuencia y todo lo que tiene que ver en ese sentido que es un riesgo para la misma persona y para las familias. Pero eso sería tema de otro, de otra, digamos de estas actividades, pero concretémonos en las preguntas para nuestros dos fabulosos expositores del día de hoy, en ese tema tan, tan complejo, que es cuando uno de nuestros hijos o de nuestros familiares o nuestros amigos entra a este consumo de droga y que definitivamente no está clara primero cuál es la oferta de ciudad o cuál es la ruta que estos familiares que están agobiados por el problema o amigos tienen para llevar a ese chico a esta situación. Entonces, definitivamente, mil gracias de nuevo y dejo abierto a las preguntas. No sé, nuestra directora de la Escuela de Salud Pública, quien está conectada, coloca un comentario que les voy a leer y que definitivamente gracias a ella está en la oferta a todos estos espacios desde la Escuela de Salud Pública a la comunidad en general y también pues a la comunidad que compete a nuestro, a nuestro, digamos, trabajo que es la salud pública, pero en este sentido es a la comunidad en general. Dice ella, muy interesante conocer la ruta de atención en las instituciones educativas. Tenemos que trabajar para apoyar la división entre padres y acudientes, el cual estoy completamente de acuerdo con ella porque para mí el mayor problema de esto yo diría que es la desinformación, que es lo que yo le llamo gestión social. ¿Cómo nosotros en los territorios hacemos que la gente que no está en contacto en el día a día con las instituciones de salud, con estas posibilidades desde las instituciones educativas, etcétera, etcétera, tienen acceso a esta oferta de ciudad? Y además, ¿cómo nosotros podemos hacer de una manera integral? Que lo mencionaba muy claramente Jaime, sobre todo que lo tuvimos en el proyecto que infortunadamente no continuó de atención a las pandillas y de trabajo con ellos de manera integral. Esto no es solamente un tema de salud, sino es un tema donde entran todos los diferentes sectores, tanto cultura, deporte, la misma educación obviamente es principal en esto. La parte del, toda la que es, toda la parte económica, o sea, de la, me olvidé ahorita el nombre de la, se me bloqueó el nombre de la Secretaría de Gestión de Economía, ahorita se me olvidó, pero que definitivamente si nosotros no tenemos oportunidades de trabajo para estos jóvenes, si estamos hablando de jóvenes, y ya voy al comentario del profesor Andrés Fandiño que también está conectado. Si nosotros no tenemos todas estas oportunidades, los muchachos van a seguir generando los factores de riesgo que mencionaba nuestros dos conferencistas del día de hoy y en especial ahora que lo mencionó Jaime. Y si no tenemos en cuenta que haya estas oportunidades, la oportunidad de tener un trabajo sostenible, de un estudio, de una educación con el tema de la deserción que tenemos por todo este tema de la pandemia, no vamos a tener la salida que es coadyuvante con las oportunidades que se dan para que nuestros chicos salgan del problema. Y obviamente por el lado de la Secretaría de Seguridad y Justicia, todo el tema del control hacia los grupos que distribuyen la droga en nuestra ciudad. Entonces, como ustedes ven, no es un problema tenaz para la ciudad, es un problema de todos y es un problema que muchas veces le hacemos el lado en la ciudad. El profesor Andrés Fandiño nos habla también del uso legal en adultos y por favor aclarar, la pregunta de él es, por favor aclarar, ¿qué se está haciendo con el consumo de sustancias psicoactivas? Y el uso de jeringas en las personas habitantes de calle? No sé si le damos la palabra a Liliana y luego si tiene algo para decir Jaime complementa. Liliana, por favor. Sí, Marisabel, muchas gracias. Pues decir, quiero decir como dos cosas. Primero agradecer a Jaime por la exposición de la ruta, tanto en el entorno institucional como en el entorno escolar. Creo que es un ejercicio bien importante de orientación para la comunidad, para saber cómo accede a los servicios, ¿sí? Ese es, digamos, como poder evidenciar cómo empezamos a fortalecer las redes, que finalmente son las que permiten que las personas puedan llegar a recibir una atención en el marco de sus derechos, ¿no? También es importante plantearlo, ya lo decía Jaime, la ley 1566, es clave para que las personas para que se entienda, digamos, este problema como un asunto de salud pública y que su intervención se corresponda con el uso de tecnologías y de intervenciones que se requieran de acuerdo como con la situación que viven las personas que hacen uso de las sustancias psicoactivas. Pues también contarles que un poco como la reflexión de esa ruta se está haciendo a nivel nacional, se propuso la ruta por trastorno de uso de sustancias, pero en este momento se está pensando en una sola ruta de atención en salud mental y creo que de alguna manera también es importante contarles que ya el Ministerio de Salud y Protección Social está haciendo como la validación en los diferentes territorios de esa ruta y lo que busca es, pues, como la integración propia que también mencionaba Jaime y es que realmente esos problemas muy pocas veces aparecen unos aislados de los otros. Y justamente ellos son los que se recogen en la Política Nacional de Salud Mental. Decirles, pues, con respecto al tema de la intervención específica que se hace con personas que hacen uso de sustancias psicoactivas y que se encuentran, pues, digamos, como en situaciones de alta vulnerabilidad, pues, que lo que se hace comúnmente es el trabajo de atención, digamos, a través, especialmente se tiene ubicada en una zona específica de la ciudad donde hay mayor presencia, pues, como de situaciones de vulnerabilidad, que es la zona del centro específicamente y allí hay como, se reconoce un local donde se hace toda la atención de personas que se inyectan drogas, sobre todo para la entrega de parafernalia y para, hoy, pues, digamos que también es importante hablar de como las condiciones de bioseguridad y que también se recepcionan las jeringas como un indicador clave, digamos, en este proceso de atención que se desarrolla en el marco de la reducción de riesgos y daños y que, pues, allí también se hacen con algunas de las personas que llegan, digamos, a ese espacio, un trabajo de acompañamiento mucho más en el plano psicosocial y, digamos, que eso fundamentalmente es lo que se hace un poco para ampliar lo que tiene que ver con el programa de personas que se inyectan drogas. Es realmente una población que requiere un acompañamiento permanente también, creería yo, en este tipo de estrategias. Entiendo, pues, digamos, como los riesgos que hay allí en el uso de jeringas relacionado con la exposición a otros compromisos en salud, digamos, ya hablando un poco más de los efectos que tiene el uso de este tipo de sustancias psicoactivas por vía inyectable. Entonces, eso es como lo que se ha venido haciendo. En este momento estamos ya iniciando, digamos, el acompañamiento a este espacio que hay y, pues, también la Secretaría de Salud, la doctora Mijerlandia, una de las cosas que plantea frente a este tema, que es un tema, pues, de mucho interés en su agenda, es que ojalá podamos tener esos sitios o esa oferta de servicios de reducción de riesgos y daños para personas que afectan drogas en otros lugares de la ciudad. Y ese es un reto que tenemos y que esperamos poder sacarlo adelante. Muchísimas gracias. La pregunta que yo diría para la comunidad que no se ha atrevido ni en Facebook ni por aquí a dar preguntas sería básicamente, aquí tengo una pregunta, un momento, de David Durán. ¿Le gustaría saber si hay estrategias para la prevención del consumo de spa en la Universidad del Valle, teniendo en cuenta que hay zonas de venta y consumo que provocan la deserción, habitancia de calle e incluso muerte? Bueno, esta es, no sé si tú quieres contestar a alguien, quiere contestar esta, si no, yo le daría mi respuesta desde la Universidad del Valle, que ahí contestó el doctor Fandiño, que dice, sí, en el área de San Fernando también han aumentado los habitantes de calle. Ya pensé que era la respuesta. El tema es que sí, definitivamente tenemos en el área de San Fernando un problema que se localiza sobre todo y está hace bastantes años localizado al frente de la Secretaría de Salud precisamente y en lo que correspondía a Medicina Legal al frente, la entrada al hospital a Medicina Legal, allí se han, inclusive los sedes, los vigilantes de la universidad han, con la policía han hecho acciones de sacar esos habitantes de calle que distribuyen droga en esa localidad aquí en San Fernando. Lo que yo sé hasta el momento es que los han librado hace mucho tiempo, no sé si tienes algún conocimiento de esto, Liliana, pero que estos, como la gente, como que tiene ese punto de compra y ellos regresan allí y sigue la distribución en las noches y no se ha podido erradicar eso con la policía. Sé que ha habido desde la vigilancia de la Universidad del Valle una petición casi que continua, pero no sé si ustedes desde la Secretaría de Salud han hecho alguna acción. Bueno, Marisabel, yo pienso que esta convocatoria es importante también para comprender un poco qué es eso de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Yo creo que ahí de pronto Jaime también nos puede ayudar un poco como a pensar en esta idea, ¿no? Porque yo creo que el reto que se tiene para las personas con consumo de sustancias psicoactivas es muy claro y es la reducción del estigma y la inclusión social. Y esos son elementos, digamos, que son claves en la manera como se comprende el problema y como se aborda, ¿sí? Aquí, en el caso que tú nos planteas, hay como dos elementos que creo que son importantes tener en cuenta. Un asunto relativo al tema del control, que no es específicamente de salud, pero que sí, digamos, es importante hacer, digamos, que se desarrollen medidas de control. Por eso es que también parte de las reflexiones que se han hecho tienen que ver con considerar que este es un asunto que solamente pueda resolver salud, no lo vamos a poder resolver nosotros específicamente. Yo te puedo hablar un poco más desde la competencia que tenemos, dejando claro un poco como que ese tema de control es un asunto que tiene que ver con las autoridades y que serán ellos como quienes deben disponer de las medidas necesarias para que, digamos, lo que tiene que ver con el expendio y tráfico esté solucionado. Pero lo que tiene que ver, digamos, con la relación entre consumo de sustancias psicoactivas y habitantes de calle ha sido un reto. Por eso hablé de los centros para la vida. Porque esos espacios son espacios para atender personas que tienen, pues, digamos, necesidades de inclusión social, ¿sí? Pues, digamos, en razón a que sean personas que viven en situación de consumo de sustancias, que es un consumo que altera sus dinámicas de vida, pero también, pues, que viven con una patología mental de base. Entonces, ese es un, pues, digamos, no me refiero, digamos, a todos, pero es una característica que se encuentra en esta población. Nosotros, en general, para Cali, teníamos un centro, anteriormente se tenía un centro específico, un centro para la vida para habitantes de calle, que hoy, digamos, en razón a las situaciones de pandemia, la crisis financiera del municipio, pues, no es posible, digamos, desarrollar en sus inicios, y que estamos pendientes. Pero lo que sí tenemos es un, a través de todo ese acompañamiento que se hace de la línea 106, que es una atención, digamos, como de acompañamiento inicial, hemos hecho un convenio para atención de algunas personas que necesitan una intervención en salud, pero que deben ser acompañadas desde el momento inicial. Y aquí voy a contarte que hay una política que está en proceso, digamos, de adopción, que es la política para habitantes de calle en la ciudad, que dentro de componentes, de sus componentes o de sus ejes estratégicos, la Secretaría de Salud, o el sector salud, tiene un componente clave. Hay una ruta, que en este momento se está socializando en los servicios de atención, una ruta de atención en salud para el habitante de calle, y una ruta, pues, digamos, también intersectorial, para que a través de bienestar social se pueda hacer como todo ese acompañamiento. Y los dispositivos de base comunitaria que trabajan en reducción de riesgos y daños también acompañan, digamos, como estas tareas. Entonces, digamos que la lógica tradicional con la que de alguna manera se ha estigmatizado el consumidor de sustancias activas tiene que ver eso con la idea de llévesemelo de aquí, que no quiero mi problema cercano, ¿sí? Pero yo creo que es importante que reconozcamos que cuando hablamos de reducción de riesgos y daños hablamos de reducción de estigma y de inclusión como elementos claves para hacer el abordaje de estas situaciones de consumo problemático. Y combinadas, digamos, con unas situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, esa es como la invitación, mucho más a pensar cómo hacer procesos de inclusión, que comúnmente no son tan sencillos, pero que es lo que se espera hacer con una persona en el marco de sus derechos. También, esa es la clave, ¿no? Es un sujeto social de derechos y el consumo de sustancias psicoactivas es un asunto de interés en salud pública. Compete a la autoridad en salud, al ente territorial, pero también le corresponde a otros trabajar para su abortar. Eso quería plantear sobre la pregunta. Muchas gracias. No, excelente ese punto, Liliana. Me parece muy importante en esta discusión que estamos teniendo, porque eso lleva al uso en el mundo, inclusive, de quitarnos el tema de decir abuso de drogas por el uso de drogas. Ya esa estigmatización se ha ido calquitando desde hace ya, yo diría, más de 20 años a nivel del mundo de los que usan este, de los que trabajan en este aspecto, y ya no se habla de abuso, ya no se habla de, bueno, de otros términos que estigmatizaban el uso de drogas, porque definitivamente lo que tú acabas de exponer es muy claro. El tema muchas veces tiene que ver, y yo creo que era el sentido que lo ponían en las preguntas, es del tema ya relacionado con seguridad cuando ya hay una venta de drogas que genera otro riesgo que no es el riesgo del derecho de la persona, sino es un riesgo ya de las diferentes personas que tienen sus vecindarios, que sabemos en la comunidad existe, y alrededor de esos vecindarios donde se vende la droga, se generan unas situaciones que infortunadamente sabemos que pueden generar desarrollos de actos violentos, y era en ese sentido. Un poco para responderle al señor Durán en lo de la Universidad del Valle, quiero aclararles que hay programas en la Universidad del Valle en torno a los que usan drogas en nuestra universidad, y que definitivamente se ha controlado inclusive con vigilancia en Meléndezé, que había un carro que entraba y vendía o distribuía droga, ya esto se controló, y por el otro lado el tema de prevención y de ayuda a las personas que utilizan drogas. En eso existe un programa muy importante que es institucional de la Universidad del Valle que se llama Universidad Saludable, en donde está este componente, todo el componente de bienestar de los estudiantes, porque sabemos que algunos de los estudiantes consumen drogas. Y lo segundo es también en la Facultad de Salud existe el Comité de Salud Mental que está precisamente al lado de todos los consejeros de los programas de salud que existen en la facultad, dando solución, alternativas y salidas a estos tipos de situaciones que se presentan. Entonces esto era un poco para responderle al señor Durán. No tenemos más preguntas, pero para terminar, yo quisiera, es como una pregunta práctica, sobre todo si, por ejemplo, yo, o como nos pasa muchas veces en las comunidades, tengo un hijo que tiene uso de drogas y me acabo de enterar que mi hijo estaba consumiendo drogas hace unos días porque los últimos que nos tenemos conocimiento de esa situación casi siempre somos los padres. Es la última, o sea, o que lo acepta porque también es un tema de negación que se hace desde la casa. No, mi hijo no consume drogas. Yo, él, no me venga a decir cosas que no son, eso lo vemos en el día a día. En el caso, pues nosotros en el programa de Team Jóvenes y Fronteras teníamos toda la línea que fue un poco lo que contó Jaime que hacíamos con estos chicos y que definitivamente tenemos unos casos muy exitosos. Pero en este momento, Liliana, ¿qué hago con una señora de la comunidad, de la Comuna X que se acaba de aceptar, digámoslo así, que su hijo consume drogas? ¿Qué hace esa señora en este momento? Díganos usted así, sin las leyes y sin las rutas, ¿qué hace esa señora? O sobre todo para que les quede claro a la gente de la comunidad que nos está escuchando, ¿qué hacer en un caso de estos? Y qué pena que sea tan reiterativa con estas preguntas, Liliana. Bueno, y lo otro que nos dicen muchas veces es la respuesta, ¿no? Porque en una obra de teatro que tuvimos también del proyecto TIP Jóvenes Sin Fronteras, una de las escenas era esa, que el muchacho, bueno, se acepta que sí consume drogas, se va y se acompaña para que le den respuesta en las instituciones que hay oferta institucional para esto, pero los ponen de ping-pong, ping-ping-pong y finalmente después de mucho tiempo encuentran la solución. entonces cuéntenos en este momento en Cali ¿qué hace una mamá que acepta que su hijo usa drogas? Bueno, Isabel, la pregunta es muy chévere porque nos permite dar la orientación concreta, ¿sí? Ya un poco Jaime también la plantea. Bueno, es importante decir que la puerta de entrada de los servicios en salud mental, lo reitero, es el médico general, ¿sí? Si estamos hablando del sector salud, la puerta de entrada será siempre el médico general quien tiene varias tareas según la ruta digamos establecida es que él debe tener el suficiente conocimiento para saber cuáles deben ser las preguntas relacionadas con el tema de la atención digamos por el uso de sustancias y él tiene la tarea de definir cuál es el plan de manejo, ¿sí? Que generalmente se hace dependiendo de la situación de consumo que nos presente la persona. Eso debe hacerse en el sector salud. Si es un consumo experimental pues tendrá un manejo pero si es un consumo habitual o si es un consumo social o si es un consumo digamos ya problemático el médico tendrá que definir cuál es digamos el manejo. Algunas de las cosas que pasan tienen que ver con que un poco la aceptación de la familia de que hay una situación allí de consumo que necesita ser valorada pero también de las personas que hacen uso de la sustancia y si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes pues hay un marco de protección especial de sus derechos y por eso cuando Jaime hacía la presentación de la ruta desde el sector educativo decía claro es que esto debe ser reconocimiento del ICBF porque allí se sobreentiende que hay una vulneración de derechos entonces otra puerta de entrada puede ser el sector de protección a través de las comisarías de familia o en su efecto de los centros zonales que funcionan en la ciudad algunos están especializados en la prevención y tendrían la competencia también para definir cuál puede ser el plan es decir cómo hacer ese restablecimiento de derechos un plan de manejo frente a una situación de consumo de sustancias psicoactivas en un adolescente nosotros hemos estado también digamos como haciendo ese ejercicio de revisar un poco como cuáles son las consecuencias digamos que tienen los consumos de sustancias psicoactivas esto pues digamos ha estado muy documentado las causas y las consecuencias de este problema y es importante digamos que se muestre esta realidad un poco también de los efectos entre que tiene el uso de drogas en las personas porque a veces también a propósito de lo que se hablaba de la marihuana es que pues se ha hecho como un consumo muy validado digamos socialmente y es importante un poco reconocer ahí también cuáles son los efectos que podría traer ese consumo como cualquier otro así sea de sustancias legales o ilegales entonces pues lo que debería hacer digamos una persona que ingresa al sector salud consultando por esta situación una persona de su familia pues tendría que ser un poco el reconocimiento de cuáles serían los efectos que trae el consumo que la persona tenga porque cada uno pues digamos es un caso particular y el plan de manejo que debe seguirse de acuerdo con cómo se valore digamos la severidad de ese consumo que tenga entonces esa sería como la ruta pues es es el manejo inicial y pues si ya se requiere un manejo complementario pues ya tiene que ver con el trabajo con especialidades entonces eso sería fundamentalmente yo creo que bueno yo he tenido la oportunidad como de hacer algunos procesos de atención o orientación como trabajadora social a familias de personas o de adolescentes que tienen consumo de sustancias psicoactivas y yo pienso que como de esa experiencia poder decirles que es clave que pueda haber una orientación profesional que exista la posibilidad de una orientación profesional del médico un profesional psicosocial y que se tenga como todo ese acompañamiento para que puedan estar o asistir a esos servicios recordar pues que la voluntad allí es clave digamos entendiendo como que entre más informados estemos mayor capacidad habrá de tomar decisiones y eso también resulta ser clave y esa información pues no puede ser fundamentada en estigma sino que debe ser fundamentada pues con la evidencia que se tenga para el manejo entonces no sé si con eso queda claro de todas maneras solamente adicionaría es si una madre desesperada va a estas partes donde tú estás diciendo y no tienes respuesta ¿a quién puede reclamar? ¿dónde se puede reclamar que no he tenido yo atención a ese derecho que tengo? Bueno es que bueno digamos que si estamos hablando del sector salud y a propósito de que estamos en un espacio ciudadano decirles que nosotros tenemos algunos mecanismos para la exigibilidad de los derechos en salud y en salud mental ¿sí? La ley 16-16 también establece un marco de 16 derechos en salud mental que estamos digamos en el marco de la semana de la salud mental vamos a hacer mucha discusión de estos derechos porque digamos es el principio sobre el cual las personas pueden realizar la exigibilidad por ejemplo nosotros aquí si una persona va a un servicio asistencial y no recibe la atención correspondiente pues aquí tenemos el servicio de atención en la comunidad que es el SAC y a través del SAC se pueden colocar todas las quejas reclamos sugerencias frente al proceso de atención eso no debería pasar nosotros hacemos un proceso de asistencia técnica para que en los servicios se reconozca cuáles son las tareas importantes hacer cuando digamos se recibe o se desarrolla una atención por el uso de sustancias pero si ello llegara a ocurrir pues la autoridad sanitaria tiene la competencia para conocer y para ser exigible un proceso de atención en el marco de derechos de las personas ¿tenemos un teléfono o tenemos una parte donde pueda la gente de la comunidad escribir? sí ajá déjame ya voy a mirar si tenemos el player y lo ponemos si no entonces les doy el teléfono y el teléfono donde porque yo me acuerdo que había una bueno durante ese proyecto de pandillas tuvimos varias veces que no nos atendían y llamamos a un teléfono que existía en la Secretaría de Salud Municipal y allí nos chequeaban si la persona tenía el servicio de salud etcétera etcétera y que tenían que atenderlo y nos ayudaron mucho en muchos momentos de eso pero es muy importante tener esa disponibilidad porque infortunadamente muchas veces la gente no tiene el compromiso que uno tiene en varias partes y pues allí a veces falla un poco esa respuesta digamos lo oportuna y rápida a las situaciones de la comunidad doctora mientras proyectan el player quería decir algo sí claro Jaime sigue bueno en este asunto que usted pregunta ahí es una madre desesperada con un hijo un familiar que use sustancias psicoactivas bueno incluso antes de la activación de la ruta es importante que escuche ese familiar y escucharlo y comprender un poco la situación que tenga elementos antes de activar una ruta porque está en el imaginario de que yo lo llevo a la institución y la institución me lo devuelve libre de sustancias y ellos lo van a resolver y no ese asunto empieza desde mejor dicho yo diría que la ruta se activa desde la casa y la familia y la red de apoyo de esa persona debe comprender cuál es la situación porque es muy diferente un consumo experimental a un chico o chica que por ejemplo esté siendo instrumentalizado para además de consumir comercializar drogas y entonces y eso también nos va a decir que ruta puede ser más efectiva por ejemplo la de ICBF sería fundamental en caso de un chico o chica que necesite protección digamos más allá del cuidado de su salud de su integridad física como tal entonces esa escucha es muy importante y ahora que están funcionando los centros de escucha zonas de orientación escolar servicios amigables creo que las personas que hacen parte de esos equipos en los territorios son muy importantes para acompañar esa activación de ruta cuando de pronto hay trabas hay barreras y obviamente la gente tiene que aprender a hacerlo sola pero esos equipos son importantes y bueno en los últimos cuatro años como dijo la doctora al menos yo conozco que hayan a la se proyecte cada vez más un trabajo prolongado dentro de las comunidades sí bueno yo quisiera tomar la palabra nuevamente para el teléfono del SAC es el 555 4545 y pues nosotros tenemos la línea 106 que yo quiero invitarles a las personas que nos escuchan a que hagan uso de ella porque pues ahí también se puede recibir todo ese proceso de orientación porque pues Marisabel no estamos hablando solamente de la persona que consume sino de su entorno familiar entonces poder recibir la orientación de cómo manejarlo o de tener un adecuado pues como elementos digamos que permitan tomar las mejores decisiones frente al manejo que se tenga de esta situación pues será lo clave entonces la línea 106 está dispuesta porque es una línea de atención específica en salud mental y el teléfono me lo repites para ponerlo en el chat 545 555 4545 entonces espere como bien 555 45 45 ok ok ahí lo puse en el chat y también en el chat tenemos el ay gracias ya me lo había puesto el ahorita el link donde va a quedar esta esta esto grabado el la última 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 para dejarlos ir y darles mil y mil gracias yo creo que esto ha sido muy importante y ojalá lo podamos difundir a más gente de la comunidad es en lo que decía Jaime de cómo hacemos concientizar a la familia que todo empieza desde ellos porque muchas veces ellos no lo asumen así y como que le ponen este es un problema que me lo tiene que solucionar el municipio por decir algo entonces esa parte tanto para ti como para Jaime cómo hacemos nosotros o sea una de las posibilidades lo que tú nos acabas de decir a través de la línea de atención que existe pero cómo hacemos nosotros o dónde pueden cómo cuando nos enteramos de que esto existe en la comunidad cómo hace la gente de una familia para poder decir esto no es un problema que no es mío sino que es del municipio y muchos así lo ponen y no es un problema efectivamente nuestro y que hay que apoyar a la persona para que controle o salga del problema bueno pues digamos yo quiero contarte aquí un poco como lo que nos pasa comúnmente sobre todo con personas que tienen que tienen patología dual es decir que tienen un trastorno mental de base y tienen además un uso problemático de drogas comúnmente las familias lo que quieren es que las personas no estén más en su casa aunque si van a un servicio de atención allí los tengan permanentemente es como un servicio de hospitalización permanente o un tipo de servicio de este yo creo que un poco cuando uno habla de los dispositivos de todos los dispositivos que hablamos de zona de orientación escolar de centros de escucha de programas para personas que se inyectan drogas para personas que hacen uso de opioides digamos que lo que en últimas estamos haciendo es generar unas condiciones para la respuesta de lo que nos corresponde como institución en el marco de los derechos de las personas a hacer ¿sí? que tenemos que avanzar sí que tenemos que hacerlo en otros entornos sí que nos toca hacer un acompañamiento con las familias sí que es muy importante incluso tenemos un proyecto que está en curso en el cual queremos constituir una red de familias ¿sí? una red de familias que puedan de alguna manera hacer soporte o digamos entre ellos mismos hacer la consolidación de una estrategia para poder abordar ese tipo de problemáticas estamos caminando hacia ello creo que el entorno familiar debe ser tocado porque la responsabilidad en la ocurrencia de un fenómeno de un problema de sustancias psicoactivas por parte de un integrante de la familia hay múltiples variables como lo decía yo inicialmente ese es un problema complejo por eso su abordaje implica esa complejidad también ¿sí? y no solamente la complejidad en el abordaje sino también que tengamos unos mínimos para la comprensión del problema que quitemos esa mirada un poco de de entender el consumo como una situación estigmatizante que esté consumido como quitarle al otro la posibilidad de ser reconocido como un sujeto de derechos eso tendría que cambiar y dar paso digamos a entender que es un problema complejo y que todos estamos llamados a aportar para su para su solución o por lo menos para para que podamos enfrentarlo y mirar cómo se pueda cómo se podría digamos mejorar o tener una mejora o transformar de alguna manera esa situación entonces yo pienso que las las posibilidades son muchas de hacer intervenciones y pues todos somos llamados la universidad me parece muy interesante la pregunta que se hizo y también reconocer cuál es la respuesta que tiene la universidad sobre el fenómeno de las sustancias psicoactivas creo que este ejercicio también orientado desde la comunidad universitaria permite reconocer que que todos cabemos ahí en las rutas y que de alguna manera lo que necesitamos es generar mayores capacidades en los profesionales para que hagan un abordaje creo que eso es también una tarea que tiene la universidad trabajar en la formación para la atención del consumo de sustancias psicoactivas nosotros quisiéramos poder hacer hacer una así como hoy tenemos una cátedra itinerante de género pudiéramos hacer una cátedra itinerante sobre el tema de abordaje de sustancias psicoactivas poder crecer mucho más en la formación a los profesionales de todas las áreas que están implicadas en un proceso de acompañamiento al consumo de sustancias psicoactivas esto pues lo dejo como una idea también para que haga parte como de las cosas que en adelante podamos seguir conversando muchas gracias mil gracias Liliana mil gracias Jaime y con esto de verdad creo que ha sido muy 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 buena la sesión o sea en mi opinión la que han dado las personas que han participado de ella también les dan las gracias y les dan con completa gratitud por toda la información que hemos recibido y orientación en la mañana de hoy les reitero desde la escuela de salud pública el agradecimiento tanto a ti como a Jaime y nos estamos viendo para seguir este diálogo con la comunidad a todos un buen puente fin de semana mucho juicio mañana con el Halloween y buena tarde muchas gracias 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 Marisabe muchas gracias a ti por la invitación y quería como tomarme unos secunditos para invitarles a la semana de la salud mental entre el 23 y 27 de noviembre tendremos una programación que incluirá fuerte el componente de sustancia psicoactiva y realmente reducción de riesgos y daños muchísimas gracias si nos haces llegar la programación la difundimos por los canales de la oficina de extensión de la escuela muchas gracias Jaime mil gracias un abrazo a los dos muchas gracias a usted también por la invitación un abrazo y gracias a la doctora Liliana gracias a los dos